...de tener con la mancha, con la mancha que tiene lo que íntegro, bendito sea el Señor, aleluya, que el diablo vaya conmigo al libro de Isaías, capítulo 28, capítulo 58, perdón, a la altura del verso 12, mientras usted lo busca, voy a cantar la adoración al Señor, aleluya, santos el Señor, esta adoración del Señor la puso mi espíritu cuando venía de camino, aleluya, porque hay gente que ya ha enviado la revelación del Espíritu y andan por su propio sentir, aleluya, santos el Señor, pero el que tiene una verdadera identidad, sabes cuando Dios está andando y cuando no, bendito sea Jesús, aleluya. Y el poder del cristiano, está en la oración, el que le voy a gozar, pero en ese tanto tiempo, el poder del cristiano está en la oración, el que le voy a proveer, el que Emiliano y la tentación, que no puede del cristiano, está en el sur, y Cristo lo único, ahora siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración, el que en el niño, Agradecido a ella me confié Y toda lucha y toda tu vida no podrás vencer Y yo la peniente con toda tu mente y tu corazón Las puertas y el mar que han hecho irme y sufrir Pero no podrás irme por el sol Y yo la peniente con toda tu mente y tu corazón Y yo la peniente con toda tu mente y tu corazón Todo tiempo la tentación Y todo el deseo y tu corazón Y tu corazón y tu corazón Y mi corazón y tu corazón Me pienso porque la respuesta está en la salvación Y yo la peniente con toda tu mente y tu corazón Y yo la peniente con toda tu mente y tu corazón Y yo la peniente con toda tu mente y tu corazón Y yo la peniente con toda tu mente y tu corazón Si lloraste crecer, controla tu mente y tu corazón, la fuerza del mar era destruirte y no creeriste, pero no podrá. La fuerza del mar era destruirte y no creeriste, pero no podrá. De ahí la palabra, yo respongo el nombre de él y conté lo de Martín y estoy junto a mi esposo en la iglesia de América Pentejotá, el reo 138, viviendo la senda antigua.